de las nuevas instalaciones de la planta forrajera y corrales de servicio de la Asociación Ganadera Local de Calvillo. Es para mí una satisfacción ser el portavoz de un proyecto que se dio a conocer el 23 de diciembre del 2017, donde se colocó la primera piedra para comenzar la obra, el cual consistirá en manejar los productos de granos y alimentos balanceados a mejor precio que como están los establecimientos del municipio. En este proyecto contaremos con diferentes maquinarias como mezcladoras, molinos, tolvas y básculas para amasar granos y concentrados. También se ofrecerá un servicio de báscula para pesar el ganado con un precio menor al que manejan las básculas comerciales y corrales para si fuera necesario dejar el ganado algunas horas. A nombre de la Asociación Ganadera Local de Calvillo y de quienes conformamos la mesa directiva, le ofrecemos el más sincero agradecimiento al contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado de Aguascalientes, por el apoyo brindado a este proyecto que hoy es una realidad. Gracias, señor gobernador. Asimismo, le reitero el agradecimiento. También le felicito, señor gobernador, por tan atinado nombramiento del licenciado Manuel Alejandro González Martínez, secretario de la CEDRAI, quien ha desempeñado un buen trabajo en la Secretaría y está al pendiente del sector pecuario. Cabe mencionar que en los últimos periodos administrativos de esta dependencia ha sido uno de los mejores secretarios o quizás el mejor. Al igual, licenciado Manuel Alejandro, secretario de la CEDRAI, gracias por creer en este proyecto y el apoyo a nuestra asociación. Este proyecto consistió en dos etapas. Primera etapa, por parte de la CEDRAI nos apoyaron con un millón de pesos para la obra, el cual se utilizó para circular el terreno, creación de oficinas, baños sanitarios, farmacia veterinaria, cuarto de balador y la bodega para los borrajes. De esta primera etapa fue un valor de dos millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos pesos. La segunda etapa consistió en el equipamiento como en la mezcladora, molinos, tolvas, básculas, báscula para el proceso de granos, corrales y báscula ganadera. Esto en un costo de un millón trescientos, dando a la Secretaría un millón de pesos de apoyo. Ahora nada más me falta el equipamiento para procesar granos, el cual llegarán aproximadamente sesenta días. Agradezco al H. Ayuntamiento, representado por el licenciado Don Valdivia López, que nos apoyó con el piso de la bodega, el drenaje y el agua potable para estas instalaciones y que en conjunto con los regidores dieron su aprobación para la donación de este terreno donde se hizo la obra. Gracias al licenciado Don Valdivia López y señores regidores. Un agradecimiento especial para el señor Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, quien ha estado siempre al pendiente de este proyecto y nos dio el apoyo económico para las cortinas de la bodega. Gracias, Togayo. Mi más sincero agradecimiento. Agradezco a todos y cada uno de quienes colaboraron en este proyecto para que fuera realidad. Gracias y ojalá sigamos contando con nuestros gobernantes para proyectos como este, ya que el sector pecuario por lo regular es el más golpeado. Muchas gracias.